Vamos a tener una jornada a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 en San Martín 384, anexo de la Cámara de Senadores, donde vamos a dar por finalizado el concurso de dibujo que se lanzó en abril con la finalidad de inaugurar en nuestra biblioteca un sector de cómic y manga para atraer la lectura de ese género en los jóvenes catamarqueños. Para ello, les cuento que el día de hoy se ha reunido un prestigioso jurado evaluador que es el encargado de definir el dibujo ganador seleccionado. Así que bueno, muchas gracias por venirnos a visitar y los esperamos a todos el día sábado a las 2 de la tarde. Bueno, Pablo, uno de los jurados, un gusto y muchas gracias por acceder a la entrevista. ¿Qué es lo que se está evaluando en esta selección para lo que va a ser el ganador el día sábado? Bueno, de acuerdo a las diversas categorías, estamos definiendo diferentes tipos de las propuestas que se han presentado, pero más que nada es cómo se relata en este tipo de consignas, en este tipo de trabajo, que lo que es de historieta, de mangas, es relatar una historia o introducir a una historia usando ilustraciones y también el texto. Así que bueno, viendo la dinámica también de lo que representa cada una de las historias y la verdad que con los trabajos que han presentado se ve que hay mucha motivación, mucho nivel y por lo tanto el entusiasmo de nosotros de poder llegar a definir, porque está muy difícil el asunto. Pablo, alguien como vos de tanta trayectoria, junto con el resto del jurado, el nivel que se puede observar y el entusiasmo que hay con respecto a esta temática en la provincia. Sí, la verdad que sí, se aprecia eso y más que nada el hecho de querer participar, porque es una de las consignas más importantes, el desafío a mostrar los trabajos de cada uno, pero es meramente la expresión de lo que quiere hacer cada uno, así que es positivo en ese aspecto. Cintia, otra consulta, porque aparte el sábado, aparte de lo que va a ser hoy la selección y elegir el ganador, hay otras actividades. Exactamente, vamos a tener talleres, vamos a tener charlas respecto de la temática, talleres de origami, vamos a tener grupos de baile, vamos a tener diferentes stands donde van a poder adquirir Merchandancing, también van a poder adquirir libros, manga, nos van a acompañar librerías, stand de comida, nos van a acompañar algunos stands que pertenecen a la colectividad de Japón en Catamarca, así que va a ser una tarde bastante entretenida el sábado. Reiteramos la invitación, el lugar y el horario. Exactamente, es el sábado 3 de junio de 14 a 18 en San Martín 384, ex registro civil.